Por otra parte, en lo referente a los agravios relativos a la nulidad de votación recibida en diversas casillas instaladas en el distrito que se vieron afectadas por las causales de nulidad establecidas en las facciones 2 y 7 del artículo 377 del Código Comicial, la ponente propone declararlos parcialmente fundados y fundado y, en consecuencia, anular la votación obtenida en las casillas 327 contiguo a 5, 328 contiguo a 2, 339 extraordinaria 1 contiguo a 7, 978 contiguo a 1, 1051 contiguo a 1 y 1051 contiguo a 2. En términos de lo anterior, y una vez realizadas las operaciones aritméticas relativas a la recomposición de los votos erróneamente computados en el secret a favor de los partidos políticos Morena y PT, los no computados a favor del PAN y, finalmente, la resta de la votación obtenida en las seis casillas cuya nulidad se propone, el resultado es el cambio de la fórmula ganadora postulada por la coalición VA por Puebla. En consecuencia, la magistrada ponente propone revocar la constancia de mayoría otorgada por la coalición conformada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD y ordenar al Consejo General del IE que otorgue la correspondiente constancia de mayoría a la fórmula de diputados locales por el principio de mayoría relativa del Distrito 9 y con cabecera en Puebla-Puebla a la postulada por los partidos Morena y PT de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. Ahora